bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sean libres de ese poder monaco a todos ustedes, bendiciones Demónio José García ¿estás ya ahí? en nombre de Jesús te ordeno que responda cada pregunta que te voy a decir Demónio José García ¿estás ahí? en nombre de Jesús ¿estás ahí? en nombre de Jesús responde o sea, ¿tú estás enamorado de esta mujer? 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 de hecho lo que tú estás haciendo da demostrar que la amas ¿qué tal amas tú de esta mujer? o la amades o te gustó y ella no accedió a ti o algo pasó ¿te gustó, no? y ella no quiso más contigo ¿qué pasó José García? en nombre de Jesús lo que digas ¿estás enamorado de esta mujer? ¿te gustó? ¿te gustó antes? ¿ante la amades, no? ¿te gustaba mucho? ¿y ahora no? ¿y ahora? ¿tú estás amando a esta mujer? ¿ese amor se convirtió en odio? ¿qué pasó? ¿qué pasó? te estoy hablando como humano ¿qué eres? ahora en el nombre de Jesús responde ¿tú eres espíritu humano ahora o eres un demonio? ¿eres un espíritu humano? te ordena el nombre de Jesús y diga la verdad ¿eres un demonio o eres un espíritu humano? ¿qué está hablando o es José García? ¿quién está ahí? ¿quién eres tú? ¿es realmente el espíritu humano de José García? ¿o eres un demonio? si eres ok ¿lo puedes sustentar al entorno de Jehová Dios que dice la verdad? ¿qué es el espíritu humano? ok yo lo que estoy entiendiendo es que te gustó te gustó algo pasó y tú tú tienes que vengar de esta mujer ¿correcto? tú si quieres vengar de esta mujer responde cometerla ¿con qué con qué finalidad? ¿con qué finalidad? tú sabes lo que estás haciendo es una bajeza como hombre que eres tú sabes que es una bajeza una falta de personalidad usando 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 brujería usando cosas demoníacas tú sabes que es una falta de hombría que tú no has tenido todavía tú no has tenido toda la hombría tú de declarar de poder declarar el amor a una mujer personalmente por la vía correcta te estás valiendo por medios medios totalmente demoníacos tú sabes que es falta de hombría tú sabes que es una falta de vergüenza incluso para el género humano como hombre está diciendo como una vergüenza como que un hombre no puede enamorar a una mujer o si no acepta o si le gusta una mujer y la mujer no quiere aceptar ese hecho y dejarla quieta tú sabes que es una falta de bajeza una falta de hombría si eres un hombre siempre tu mano te estás dando como decir tu mano que eres tú sabes que es una falta de vergüenza ante todos los hombres del mundo entero lo que tú estás haciendo o tú no te das cuenta que tú estás lleno totalmente de demonios que tú estás manipulado a los demonios de Satanás de Satanás tú debes arrepentirte de dar vergüenza lo que estás haciendo con esta mujer te debes dar vergüenza como hombre además lo que tú estás haciendo tú mismo te estás haciendo castigo para ti para tus hijos nietos bisnietos para toda tu generación tú mismo la estás maldiciendo tú toda la estás maldiciendo debes arrepentir renuncia a Satanás pedirle perdón a Jesucristo entregarte a Jesucristo servirle a Jesucristo para que tú para que tú seas salvo y tu generación que está ahora mismo que está bajo maldiciones para que por tu parte vuelvas a adaptar a bendición y deja para ser molesta a esta mujer entregarte a Jesucristo por lo que sea tú eres un predicador de la palabra de Dios no sé qué edad tienes tú si eres un joven viejo no sé cuál no sé cuál por lo que sea tú vas a tener tiempo para tú servirle a Jesucristo y me voy a servirle a Satanás eso es lo que tú debes hacer quieres recibir tú en este momento a Jesucristo en este momento yo te pongo que a la oración de fe en este momento quieres aceptar a Jesucristo como tu único Señor de Salvador en este momento yo sé que si quieres porque tú estás tú estás cansado de la vida que tienes tienes una vida totalmente errónea y miserable tienes una vida totalmente tristeza con despecho tú tienes una vida llena de despecho recibe la vida que está Jesucristo en este momento repite la oración de fe repítela Señor Jesucristo repítela 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 dice Señor Jesucristo repítemos falta dice Señor Jesucristo está acepto como único Señor y Salvador entra a mi vida perdón mis pecados repítela repítela entrega a Jesucristo habla en este momento ya dices ya dices la oración mentalmente la dijiste tú tienes hijos nietos tú los amas a ellos tú los amas a ellos a todos tienes algunos que amas es hijo es hijo o nieto tú sabes que tú cuando vas a proceder le estás haciendo bien mal a ese hijo que tú quieres ese nieto que tú quieres bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver en la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerde cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao que usted también pida que usted se informa de la información y sea libre que usted también pida